Muy buenas noches, bienvenidos a Efecto Mundial. En el programa de esta noche analizaremos el futuro de América del Norte. El Tratado Libre de Comercio con América del Norte, con Canadá y Estados Unidos, ya culminó el proceso de desgrabación hace un par de años. Quedan algunos pendientes, como el transporte terrestre, que analizaremos un poco más adelante. Pero ciertamente está abierta la discusión en cuanto a si esta región del mundo tiene vocación de comunidad, tiene instituciones que generar en el futuro o no. Para ello cuento con la presencia esta noche del embajador Andrés Rosenthal. Muy bienvenido Andrés. Gracias, gracias Enrique. Y del maestro Carlos Heredia, director de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Muchas gracias Enrique. Vamos a nuestro corte con las noticias de la semana y volvemos después para el análisis. La crisis económica que comenzó en Estados Unidos y contagió en mayor medida a países como Grecia, Portugal e Irlanda ha creado diversos fenómenos que repercutirán en ámbitos como el trabajo, la salud e incluso la migración. En Reino Unido ya se han implementado medidas anti-inmigración. De hecho, el primer ministro británico, David Cameron, dijo que buscará reducir de forma significativa el número de inmigrantes, por lo que han puesto mayores requisitos para otorgar visas. Y es que a partir de la década de los 70s ha habido una migración latinoamericana significativa. Durante la época de las dictaduras latinoamericanas, el flujo migratorio creció por razones de búsqueda de refugio, en las últimas dos décadas por razones económicas. Debido a estas crudas medidas, podría disminuir considerablemente. Entre los ajustes llevados a cabo tenemos los de Francia, con el éxodo de gitanos repatriados. Varios países ya instauraron o están en vías de hacerlo un nuevo régimen de edad de jubilación, para que sea mayor edad. Además de que Londres quitó los subsidios para las viviendas, lo que generará que los que tienen menores recursos se muden a la periferia de las grandes ciudades, lo que a su vez pudiera coadyuvar en intolerancia social. Pero esta crisis no afecta a todos por igual, y muestra de ello es el repunte económico que América Latina tiene, mientras Europa se estanca. Según los recientes pronósticos del FMI, la región crecerá este año 4.8%. Incluso la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, prevé un crecimiento aún mayor del 5.2%, en el informe que publicó la semana pasada. En la evaluación del FMI, Brasil también marcha a la cabeza del crecimiento, con una estimación de 7.1%, récord en 24 años, y excelente noticia por el poder de tracción que tiene el gigante regional para otras economías sudamericanas. La segunda economía latinoamericana, México, registró un fuerte repunte que le permitiera una extensión de 4.5% en el 2010, luego de la fuerte recesión del año pasado. Y es que en este crecimiento en América Latina se debe en gran medida al del precio de las materias primas, impulsado por la demanda de China e India, que ha contribuido a este desempeño global. Este organismo calcula que de continuar esta tendencia, el gigante asiático podría convertirse en el segundo destino de exportación regional, pasando de un 7.6% a un 19.3% en 2020. De hecho, hay quien se atreve a decir que los países BRIC, integrados por Brasil, Rusia, India y China, superará al G7 en dos décadas. Esto lo dio a conocer el economista Gene O'Neill, director del Área de Investigación Económica de Goldman Sachs. Sin embargo, el panorama pudiera cambiar de no ser constante, además de que la mala distribución alienta cifras como las de la Cepal y UNICEF, en donde alertan que hay 80 millones de niños que viven en situación de pobreza y 17 millones de ellos en condiciones de pobreza extrema. Nayeli Sánchez, Efecto Mundial, Efecto TV. A diferencia de otras regiones del mundo, particularmente Europa, ciertas regiones del planeta se han organizado en bloques económicos, incluso políticos, para maximizar el interés nacional de sus países. En América del Norte esto no ha sucedido. Tenemos simplemente un tratado libre de comercio que ha liberalizado las transacciones económicas entre los tres países, pero no tenemos ningún tipo de instituciones adicionales en otro tipo de temas, cuando los intereses comunes parecían apuntar a que sí requerimos de algún tipo de infraestructura o de estructura institucional entre nuestros países. ¿Cuál sería, Andrés, una primera evaluación de dónde está América del Norte, quizás y a dónde debiera ir una vez que se ha culminado el proceso de liberación comercial? Yo creo que tuvimos mucho interés en crear esta zona de libre comercio. Se desplegaron esfuerzos muy importantes, recursos, para lograr su aprobación hace 17 años, tanto en Canadá como en Estados Unidos y México. Lo que nos faltó fue una visión hacia el futuro para poder dibujar un esquema de qué es lo que queríamos a largo plazo. A corto plazo sabíamos que era un tratado en que íbamos a desgrabar aranceles, en el que íbamos a buscar facilitar el comercio y la inversión, y eso ha funcionado muy bien. De hecho, creo que las tres economías han prosperado a raíz del Tratado de Libre Comercio, ciertamente es el caso de México, pero nunca vimos hacia adelante qué es lo que podría venir después. Entonces, a diferencia del proceso europeo, o el proceso en América del Sur con Mercosul, o el proceso en Asia, nos quedamos estancados. Fue una negociación difícil, dispareja en muchos términos, con carencias en cuanto a la estructura misma del tratado y de lo que se buscaba, pero finalmente terminamos, se aprobó, nos olvidamos del asunto, y 17 años después estamos exactamente donde estábamos, hace 17, con una diferencia y es, como lo mencionabas, que el tema del transporte terrestre queda todavía pendiente de resolución, porque uno de los países, Estados Unidos, no ha querido cumplir con lo que el tratado establece. A mí me hubiera gustado tener una infraestructura que hubiera podido, por lo menos, reflexionar a lo largo de estos 17 años en los próximos pasos, en qué es lo que se hubiera podido hacer adicional a una zona de libre comercio, ya sea, no el modelo europeo, porque creo que no estamos todavía listos para eso, pero sí hay muchas áreas, energía, transporte, infraestructura, migración, donde hubiéramos podido avanzar en lugar de quedarnos estancados. Carlos, sí, prácticamente es un consenso en los tres países que el tratado ha tenido beneficios importantes, de hecho, salvo los últimos años, quizá con el factor China, los socios comerciales más importantes de cada uno han sido el otro, es decir, para Canadá, Estados Unidos, para Estados Unidos, Canadá, México como segundo, el primero para México, Estados Unidos, digamos, la expansión se ha dado, digamos, si hemos tenido éxito en eso, ¿por qué no buscar éxito en otras áreas? ¿Qué ha faltado? ¿Es una cuestión política? ¿Cuál es tu lectura de esto? Enrique, yo creo que el mundo cambió radicalmente en los últimos 17 años, el eje de gravedad de la economía mundial se movió del Atlántico Norte al Pacífico Norte, hubo cambios muy importantes en la geopolítica, culminó el proceso de caída del bloque soviético y crecientemente la presencia de China modificó el mapa, también lo modificó para México, a Estados Unidos y a Canadá les importa mucho más tener presencia en los flujos comerciales y de inversión y en los circuitos de innovación tecnológica que se están desarrollando en el Pacífico Norte y entonces dejaron de ver hacia el sur, dejaron de ver hacia México. Perdón que te detenga y entonces el olvidado de los tres es México. En muy buena medida, sí, yo te diría que antes del Telecan lo que teníamos eran un conjunto de relaciones bilaterales, la de México con Estados Unidos, la de Estados Unidos con Canadá y una muy pequeña que sí ha crecido de manera importante relación de México con Canadá. Lo que ha ocurrido, Enrique, es que hemos vuelto a las relaciones bilaterales. A Canadá le interesa su relación bilateral con Estados Unidos y no tiene un interés. No hay pensamiento trilateral en este momento. No hay pensamiento trilateral ni hay apetito para formular una estrategia de cómo, digamos, codificar la integración porque la integración se sigue dando, se sigue dando en el ámbito comercial, en el ámbito de inversión y entre México y Estados Unidos de manera muy significativa en el ámbito del mercado laboral. Pero no hay apetito para profundizar esa integración y para darle instituciones y un cauce de manera que pueda desenvolverse predeciblemente. No se suponía que a Canadá le convenía y así fue en la negociación misma del tratado que el factor México entrara porque en lo bilateral no les iba tan bien con Estados Unidos como en lo tri. Entonces me sorprende un poco por qué no se siguió esa reflexión a la que tú aludías Andrés hace un minuto que efectivamente la verdad es que nos quedamos pasmados en América del Norte una vez que se aprobó el tratado de libre comercio y no ha habido ni la reflexión ya no digamos el intento político de crear una nueva institución. Sí se hizo algo y fracasó por cierto.